¿Qué es el precio del oro? Yo creo que por un lado la oferta de oro no se ha incrementado en los últimos años y por otro lado la demanda de oro que está compuesta fundamentalmente por 40% joyería, 40% bancos centrales y otros y solamente un 10% de lo que son los ETFs, la especulación en el mercado. Creo que la demanda de oro va a continuar robusta. Creo que las razones por las cuales subió el precio del oro en los últimos 5 o 6 años siguen estando ahí. Hay una expectativa de que pueda haber inflación en el futuro por la continua emisión de dinero en los Estados Unidos, en Europa y en Japón. Por lo tanto creo que esos países van a ir recuperando poco a poco, pero que el precio del oro, dado esa cantidad de dinero que hay en la economía, existe un riesgo de inflación futura y por lo tanto el precio del oro debe mantenerse alrededor de esos niveles. No creo que el oro suba mucho más, como lo dije hace un par de años, pero tampoco creo que se desploma en niveles de 1200, 1300 dólares la onza. Creo yo que un precio de 1500 o por ahí es algo razonable. Todo dinámico, la economía ahorita está bien. El oro me parece que es, no tengo la cifra en la cabeza, pero quizás puede estar entre el 25 o el 30% de las exportaciones mineras. Es un momento importante, pero no es tan importante como para perjudicar tremendamente las exportaciones a nivel macro, a nivel general. El cobre, el cobre, digamos, también ha caído de precio el cobre, pero como creo yo que la economía mundial va a mantener, va a continuar creciendo lento, pero sostenidamente creo que el precio del cobre también debe recuperar poco a poco. Entonces creo yo que los grandes años de la minería sí no van a volver por ahora, pero sí creo que los precios tanto del oro como del cobre deben recuperar. No recomiendo invertir en oro, en oro per se. Lo que sí recomiendo es comprar acciones de empresas mineras que producen oro, que están muy castigadas. Las empresas mineras, las acciones de mineras de oro han caído bastante más que lo que ha caído el precio del oro y bastante más que lo que han caído las utilidades de las empresas. Por lo tanto, los valores fundamentales de las compañías, incluyendo la caída del oro, incluyendo las menores perspectivas para el metal, los valores fundamentales siguen estando 35-30% por encima del valor de mercado. Entonces creo yo que hay oportunidades para comprar acciones mineras de oro para todos aquellos que tienen excedentes de capital.